Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Aquí estamos de vuelta una vez más en Agario Como estáis viendo este juego que lo subí el otro día Y no sé, la verdad es que Tenía bajas expectativas hacia Lo que no era ser el vídeo de este juego Porque decía, no sé, a lo mejor a la gente no le mola A lo mejor ahí, que sí, que hubo gente que a lo mejor No le gustó, pero la gente que le gustó Fue increíble el vídeo, bueno, espérate que me como este tío ¡Ah! A ver cómo vas, a ver cómo vas Vale, o sea, el vídeo tuvo 8000 likes O sea, eso hasta, bueno tío Empezamos bien, empezamos bien, bueno en caso El vídeo tuvo 8000 likes O cerca de 10 mil, no me acuerdo tío Eso es hasta muy difícil llegar en el canal principal Y eso que estamos hablando del secundario Es más, los vídeos de Minecraft no llegan a eso ni de coña, o sea Fue increíble, así que bueno, recordaros que si queréis más de esto Pues dejar un pedazo de like Y bueno, pues de momento sigo grabando con el programita este pocho No sé Dejadme por los comentarios Si se ve bien así, o si queréis que me descargue Otro programa en plan para que se vea mejor, no sé, ya vosotros Os lo dejo en vuestra mano, dejadmelo por los comentarios Si queréis que me descargue otro programa para que suba más de este juego Porque la verdad es que estoy muy viciado chicos O sea, estoy muy viciado, muy muy viciado de hecho Y, pues no sé, sinceramente me gusta grabarlo Bueno, básicamente Este vídeo yo creo que es el principio De una nueva serie de este juego El cual, pues a ver Esto no va a suprimir ningún vídeo de Minecraft Ostras Quiero hacer un Road to Top 1 ¿Qué es esto? ¿Qué significa Road to Top 1? Pues significa que Road to significa llegar a, o no sé El caso es que bueno Básicamente de lo que se va a tratar Este conseguir llegar al Top 1 Sí, o sea Cuando lleguemos al Top 1 Pues se supone que se acabará la serie Pero bueno, seguiré subiendo algún vídeo de este juego y tal En el futuro supongo Lo dicho Vamos a intentar llegar al Top 1 Y bueno, para que me digan Pero que cojo de me está contando que juego es este Si no sabéis de qué se trata esto Iros al canal y mirar en la sección de vídeos Y mirar en los vídeos que subí hace, no sé ¿Dos o tres días? No me acuerdo, sí Dos o tres días o cuatro Y subí un vídeo en el cual, pues, se llama El juego más adictivo o algo así Del mundo Y bueno, está dividido en dos partes Así que miraros la primera Me va a comer, me va a comer Pero bueno, tengo esta otra bola más grande A ver, a ver, a ver A ver si consigo escaparme con las dos bolas Sería un buen detalle Lo dicho, mirad Oye, este tía Este tío Oye, yo estoy ahora mismo un poco a corrala de T A ver, a ver, a ver ¿Qué podemos hacer por aquí? Hola, 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 hola Vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto Espero que no se separe otra vez Vale, vale, bien, bien Vengamos a salir bien de esa situación, chicos Lo dicho Miraros el vídeo ese que subí Acorralamos a este tío Y bueno, está dividido en dos partes Miraros la primera parte Porque en la primera parte os explico De qué va el juego Y lo vais a entender en 30 segundos O sea, miraros ese vídeo Porque si no lo entendéis Iros a ese vídeo que lo vais a entender en 30 segundos Porque es súper fácil la mecánica de este juego Lo dicho Vamos a ver si conseguimos llegar al top 1 De momento Llevamos ya un score de 250 No sé si os habéis fijado Pero abajo a la izquierda Tenemos la puntuación Que es el score que llevamos Y nada, pues vamos a ver Ahora si conseguimos Llegar al top 1 Estaría guay llegar al top 1 en esta partida Sería Un bonito detalle Vale Es que realmente este juego Puedes tenerlo todo Y de un momento a otro no tener nada ¿Sabes? Son lo malo He visto gente que estaba en el top 1 Y ha caído totalmente O sea, lo han matado literalmente Realmente Es bastante, bastante complicado este jueguecillo Pero bueno El caso es que vamos a ver Compañón Uy Venga, gracias El tío ha pasado de mí O sea, me ha ido increíblemente Y después ha vuelto a mí Y me ha dejado que le comiera O sea El cerebro de ese tío No sé muy bien Cómo está diseñado La verdad Va, chicos Guay De momento no entramos en el top ni de coña En el top 10 está Ucrania Que lo había antes Y tampoco era mucho más Diferente Vale, vale Cuidado con Portugal Cuidado con Portugal, chaval Que me ha visto Y para él soy bastante apetecible Vale, me sigue por tú Ojo aquí, ojo aquí Oh, se ha roto, se ha roto este Ojo con Mr. Pablo Ojo con Mr. Pablo Ojo con Mr. Pablo No, Mr. Pablo Me cago en tu padre Ay, Dios mío Tenía ya Mr. Pablo Vamos Me lo podía comer perfectamente Y el tío se ha metido Dentro de la otra célula A lo mejor es que estaban compinchados Hay mucha gente que se compincha Que no está mal que se compincha Porque realmente tú puedes jugar Con tus amigos y tal, ¿no? Pero lo he dicho Hay gente que se compincha Y es más complicado Y aparte Pues aparte de ser más complicado Y es más entretenido Porque tienes que jugar mejor Básicamente para ganar Vale Ostras, Portugal Hija mía de mi vida Me la va a liar al final Portugal Vale, al final Portugal Me la lia, verás tú Como se separe ahora Me puede hacer pupita, ¿eh? Me puede hacer pupita Vale, vale, vale Uf, nos hemos escapado, chicos Nos hemos escapado Pero sigue detrás mía, ¿eh? Sigue en diña Oy, 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 oy Jope, hermano Ahora mismo estoy en la peor situación del juego O sea, la peor situación No es cuando eres pequeño Ni cuando eres grande No, no La peor situación es cuando eres tamaño mediano Porque, claro Vienen todas las bolas a por ti Vale, ojo con este tío Ojo con este tío Que se puede pinchar aquí Vale, vale, vale Vamos a intentar cerrarle Vamos a intentar cerrarle Vamos a intentar cerrarle El tío me está haciendo aquí el lío macabeo A ver, a ver, a ver, a ver Vale, el tío se va para abajo Me he intentado cogerle por aquí ¿Dónde estás? Se ha ido Se ha ido Vale, está aquí, está aquí, está aquí A ver, a ver A ver si consigo encerrarle, tío Vale, ojo Oh, vi una bola roja por ahí, vale Vi una Mira, voy a pasar del tema, tío Y el que te diga Voy a pasar del tema Aunque mientras... Oy, 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 oy Viene por ahí uno más grande que yo Ay, 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 son muy grandes Se nota que la partida está súper, súper avanzada Y hay mucha, mucha peña Muy grande No te separes No te separes No te separes Vale, no se separa, no se separa Perfecto Ok, chicos, a ver Está complicado, eh Está complicado este Vale Uf, estoy rodeado ahora mismo De bolas más grandes que yo Bueno, lo bueno es que aquí Hay un montonazo de pinchos Y podemos liársela Vale, mira, este pin... Oy, oy, oy Vale, mira, mira Aquí está Ucrania, aquí está Ucrania Espérate, espérate, espérate Espérate Se la puedo liar a Ucrania, creo yo, eh Mira, me voy a meter aquí detrás del pincho Y en cuanto tenga Ucrania cerquita Ay, se la ha olido, se la ha olido Se la ha olido Me voy a meter aquí entre los pinchos Y en cuanto tenga la oportunidad Pincho alguno, eh Como por ejemplo a Paul Pero... Hostia, hostia Mira este, mira este, mira este Es el momento, es el momento, es el momento Ay, no lo... Vale, sí, lo hemos pinchado, lo hemos pinchado Perfecto Nos separamos Comemos todo esto, comemos todo esto Vale, vale, mal, mal, mal Porque ahora el tío se va a separar Y nos va a comer a nosotros Ay, Ucrania, ay, Ucrania, ay, Ucrania Ay, 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 ay Me pincho yo, me pincho yo Buf, buf, buf Buf Nos vamos, nos vamos, nos vamos Me separo Hola, hola, hostia, corre ladísimo Pero bueno Vale, chicos Estoy ahora mismo Voy a intentar escapar por aquí Buf, me he escapado entero, eh Lo malo es que, claro Ahora no voy a resistir ni un momento Porque van a ir todos a por mí Vale, no, chicos Puede... Uy, uy, uy Espérate No, 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 corre, corre, corre Que no se separe, que no se separe nadie Espérate que me escapo y todo, eh Ojo, 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 ojo Voy a intentar... Uf, está muy complicado, eh Voy a intentar hacer algo para intentar... No, 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 mierda Mierda A tomar por saco, eh Vale, bueno, al menos Al menos nos hemos llevado algo Joder Estoy súper acorralado Uf Uy, 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 uy No separeis, no separeis, no separeis No separeis, no separeis O vais a pinchar Vale, 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 ya me estoy hinché Uf, chaval Está muy complicada esta partida, chicos Pero no me voy a salir Quiero quedarme en este servidor Por cierto, no sé si me he metido en el servidor de Europa o no, la verdad Ojo, aquí se han separado, aquí se han separado A ver, a ver, me meto, me meto Bien, 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 me meto, me meto, me meto Me como un poquito a este, me como un poquito y me voy Vale, vale, voy a intentar meter Por aquí a comerme un poquito del rosa Vale, uy, 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 uy Está complicado, está complicado Uy, 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 uy Me voy de aquí, me voy de aquí Me voy de aquí, chicos Uf El guandere este es el número uno Y se acaba de comer ahí a toda la peña, macho Vale, chicos, tengo un problema Me persigue el señor Burrito Guy Burrito Guy, mejor dicho Y ojo, uh, aquí tenemos... Mira Portugal Mira cómo eras ante Portugal Y mira cómo está ahora ¿Habéis visto a lo que me refiero, no? Es que aquí puedes tenerlo todo y puedes perderlo todo también en un momento Vale, chicos, tenemos al Burrito Guy Este en plan aquí súper cerca Vamos a intentar hacer algo Para... Uy, la NASA Uy, la NASA Vale, chicos, espérate Me lo voy a jugar, me lo voy a jugar, me lo voy a jugar Me lo voy a jugar, me lo voy a jugar Ay, no, no Cagada Cagada, cagada Cagada muy grande, chicos Pues nada Volvemos a reaparecer Está muy complicada esta partida Vale, espérate porque tengo el ratón aquí Vale, ya está Es hora de que tenía el ratón mal puesto, chicos Ahora lo tengo bien puesto Está muy complicada esta partida, eh O sea... La peña está muy avanzada Hay mucha peña también en la partida Cosa que hace que se complique Pero bueno, intentaremos Hacer lo posible, chicos Para intentar llegar, por lo menos al top Yo intento llegar al top Y una vez que estemos ya en el top Cuando nos coman, pues... Me he separado justamente en el momento que me ha comido, tío Madre mía Este también se va a separar Lo estoy viendo, lo estoy viendo Vale, chicos ¿Habéis visto ese topetado de gente que va mucho mejor que yo? Eso es lo malo Lo he dicho Ya cuando lleguemos al top Si me comen Ya una vez que estemos en el top Pues ya finalizamos el episodio Pero antes tenemos que llegar, tío Vale, vale, vale Llegar al top realmente es fácil, tío Vale, me voy a separar para ir más rápido Cuando ser pequeñillos así Yo os recomiendo que os separéis Para coger células más rápido y todo el tema ¿Habéis visto? Así vas mucho más rápido Y creces más rápido Vale, vamos, vamos, vamos Y si encima tienes ya la oportunidad de separarte Para comerte a otra persona Pues ya ni te cuento, ¿sabes? Vale Ahí estamos De momento no veo a nadie Uf, chaval La peña es muy grande aquí Vale, tenemos aquí a Marte Que le persigue Hitler A ver, a ver, a ver, a ver No veo a nadie de momento más pequeño que yo Que sea apetecible para mí Vale, ya me estoy empezando a juntar Perfecto Aquí tenemos al burrito este Que me lo voy a comer Ahí está, perfectísimo Vamos a intentar escapar No del rojito este Sí, sí, me escapó, me escapó Ok, vamos a irnos por aquí Parece que hay bastantes bolitas Ahí está, ahí está Vale, el guander ese Que es el número uno Pfff, está súper chetado Este tío Intenta comer a este hombre Vale, me voy a meter por aquí Y vamos a pasar del tío ese Vale, chicos Ahora estamos creciendo bastante Me voy a intentar cerrar este Me voy a intentar cerrarle Perfectísimo Qué bien lo hemos hecho, chaval Qué bien lo hemos hecho Y he hecho Hay un movimiento muy, muy rápido Y al tío no le ha dado tiempo a reaccionar Vale, seguimos por aquí Pillamos todo esto Ahí estamos Vale, nos separamos Porque el tío se va a separar Había que separarse, chicos Porque si no el tío nos comía Lo hemos hecho bien Pero claro, ahora el tío Lo tenemos detrás muy pegado No, no, en realidad está lejos Vale, chicos Bien, bien, bien Traemos aquí a esta bolita pequeña Voy a intentar liarsela ¿Por qué no? Ahí está, perfecto No sé qué le pasa a la bolita pequeña Pero hay veces que no sé Qué hacen, tío, de verdad Vale, con esta O con esta O con esta A ver si me puedo juntar ya, tío Si me pudiera juntar ya Ya cuando me junten una bola Voy a hacer una bola bastante grande Dentro de lo que cabe A ver, a ver Cuidado con esta Que nos la quiere liar Vale, ya me estoy juntando Vale, ya está Ya no hay peligro, chicos Ya una vez que ya nos podemos juntar Nos podemos juntar Cuando nos dé la gana Vale, ojo Que viene, que viene, que viene Que viene, que viene Vale, ya estoy juntando Chicos Ok Pues Ahora llega el momento estratégico Ahora es el momento más crudo Me lo puedo comer, ¿eh? A este me lo puedo comer Creo Sí, sí que puedo Sí que puedo Sí que puedo Vamos a intentar cerrarle por aquí Tampoco quiero Es que si se comen muchas bolitas más que yo Pues entonces ya se hace más grande que yo Porque nuestro tamaño No es que se diferencie mucho Vale, ojo con este tío que Nos puede comer también Vale, vale Me meto por aquí Me meto por aquí Vamos, vamos, vamos Eso es Eso es Pilla Hola, hola, hola Nos vamos, nos vamos, nos vamos, chicos Ese tío Ese tío se llega a separar y me comía entero Menos mal que me he separado De verdad Uff Habéis visto, no, está la cosa muy cruda O sea, está la partida muy petada De gente con un montonazo de bolas gigantes Y está difícil Está difícil meterte en el top Vale, este tío se está separando muchísimo No sé qué hace No, tío Están haciendo team ¿Qué hacen? Están haciendo team o algo raro, ¿eh? Esto es muy raro Esto es muy raro Voy a intentar hacer una cosa aquí Un momento, chicos Un momentito Espérate, espérate, espérate Quiero rápidamente Ahí está, perfecto Ahí, ahí Quería convertirme en una bola, chicos Que ir en dos Me va a poner muy tenso Vale, a ver Pillamos por aquí toda esta bolita Que hay un montón Y a ver si consigo meterme en el top Bueno, tengo el score en 330 Ahora mismo estoy más grande Si os fijáis, el score El score no sube según todos los O sea, cuando tú tengas una bolita No subes un puntito en el score No, no Sino, por ejemplo Si ahora mismo me matan Y yo empiezo a coger un montón de bolitas Desde... Oye, oye, cuidado El score no avanza O sea, simplemente avanza Cuando te haces más grande Que la veo anterior O sea, no sé Es que es difícil de explicar realmente Vale, a ver Ojo con este tío Estoy detrás del pincho Por lo tanto Realmente no No quiero pincharle No me sale rentable A ver si me explico Vale, espérate con USA Espérate con USA A ver si... A ver si... Ay, compañera Ay, compañera Cuidado Uy, uy, uy Me está... Uy, 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 uy Vale, chicos Estoy en una situación bastante crítica Me voy a quedar detrás del pincho Por aquí no se... Vale, vale Uy, se están dando cosas, tío Me cago un... Están todos compinchados, eh Están todos compinchados Bueno, me refiero Como veis ahora mismo El score avanza A ver si avanza Un momento A ver Cabe como un poquito Mira, están 353 Pues no, ahora mismo no avanza Habéis visto 357 Y es porque Ahora mismo soy Ahora mismo estoy Más grande que nunca, ¿sabes? O sea, en las vidas anteriores No he estado tan grande Que ahora mismo Es que difícil Espérate, tío No sé cómo explicarlo Sinceramente Pero bueno En el caso da igual No le echéis cuenta El score A ver Ojo porque No sé cómo todavía No estoy en el top 10 Al menos A lo mejor Mira este tío Si nos separamos Nos lo podemos comer creo yo, eh Vale, se separan dos, perfecto Uy, uy, que bien, que bien Que bien nos viene esto Que bien nos viene esto Ojo, ojo Ay, ay, ay Ucrania me lo va a robar todo Me cago en tu padre Vale Me cago en todo, eh Me va a ratear todo Ucrania Me lo ha rateado todo, eh Sí, sí Vale, se está viendo por aquí abajo Vamos a intentar liársela Al tío este De los ojos raros Que me está siguiendo Bastante a saco Puf, me la puedo liar, eh Como se separe No, ya es imposible, tío Vale, chicos Pues nada El tío ese Estaba muy apetecible Se había dividido en no sé cuántas partes Y podríamos habernoslo comido entero Pero claro Se ha escapado Y se lo ha comido todo Ucrania Me cago en Ucrania Y en todo Vale, chicos A ver, seguimos comiendo pelotillas Vale, tenemos aquí una pelotilla pequeñita A ver si Con un poquito de suerte Me la como Señora pelotilla ¿Me separo? ¿O no me separo? Esa es la cuestión Sí, yo creo que sí Me sale rentable, eh A ver, en realidad no Pero vale Si se mete Vamos a intentar cerrarle Vamos a intentar A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Vale, vale, vale A ver, chicos El tío está un poco tenso Vamos a intentar hacer como que vamos por aquí Vale, vale El tío se va, el tío se va Digo, a ver que se ha quedado ausente ¿Sabes? El tío quiere intentar que yo me pinche ¿Sabes? Y obviamente no me voy a pinchar, compañero Se va, se va Ok, chicos Acabamos de ver ahí una situación bastante extraña Ojo, vente con papi Ahí está Vale, chicos Aquí un montón de bolitas ahora mismo Creo que estoy a punto de entrar al top, eh Creo que estoy a puntito de entrar al top Porque ya he sido bastante, bastante grande Además, con todas las bolitas que voy a comer ahora Vale Vale Sí, vamos comiendo bolitas Ahí está Venga, venga, chicos Va, eh Vamos que Mira, como llega al top 1 ahora ¿Te imaginas que ha llegado al top 1? Realmente, cuando ya estoy dentro del top No me suelen comer, eh Vale Vale, ya estoy en el top 10, chicos Estoy en el top 10 Una vez que me maten ahora ya Se acaba el episodio O sea, si me matan ahora mismo Se acaba el episodio Esa es la regla, tío Cuando entramos en el top Ya, aunque me maten Se acaba Vale, vale, vale Nos unimos en uno Perfecto No me quiero unir, no me quiero unir No me quiero unir Para ir un poquito más rápido Ahí está, ahí está A ver si Vale, a ver, a ver, a ver Ay, qué pena Se van a unir Ay, qué pena Tío Vale, ya tenemos a este tío aquí detrás pegado Vamos a intentar hacerle el lío El lío de venirnos por aquí arriba Hasta llegar al límite Vale, me voy a venir por aquí, tío El tío no me puede comer Eso está clarísimo Si se separa no me puede comer Él es la vida El límite del mapa Por arriba está ya aquí Por lo tanto Vamos a ir hacia la izquierda En plan a tope Yo creo que el límite Del mapa por la izquierda Le falta bastante Así que tranquilo Que podemos huir Vale, vale, vale Huimos, huimos, huimos bien Tico, huimos bien Huimos bastante Este es el top 6 El que llevamos ahora mismo detrás Pero no me puede comer Tranquilos Tranquilos Que le vamos a hacer aquí Todas las remanguilles Ala, ala, ala Le está dando cositas, tío Vale, ojo aquí Ojo aquí Porque si se juntan estos dos A ver este tío Que separándome Me lo puedo comer, bro Se está yendo cada vez más lejos Vente, vente, vente con papi Vente con papi A ver si consigo comerme a este hombre Ay, ay, ay Espérate que me sigue aquí un amarillo Ay, 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 ay Estos son muy grandes Pincho o no pincho Voy a intentar Este es el que era ante el 1 Pero se ha puesto el 4 Quiero intentar pincharle A ver si le hago el lío, tío Me encantaría pinchar a este hombre Me encantaría pinchar a este hombre muchísimo Si le pincho se podría liar Vale, vale El tío se está yendo para abajo Vale, vale Nos vamos, nos vamos, nos vamos Nos vamos para arriba Nos vamos para arriba Eso es, eso es, eso es Intentar atraerle Y le pinchamos, chicos A ver, a ver si hay suerte A ver si hay suerte ahora A ver si hay suerte, a ver si hay suerte A ver si hay suerte No me la quiero jugar Está alejillo, está alejillo Ay, ay, ay Me cago en tu padre Me cago en tu padre Ese está compinchado El tío este está compinchado Me cago en tu padre Hijo mío de mi vida Vale, chicos Vamos a intentar meternos por aquí Vale, aquí entre todos los pinchos No creo que ocurra nada Lo malo es que me está siguiendo aquí Un parguera El Mr. Pablo este Que me quiere comer todo Vamos a hacer un lío por aquí Y le hacemos un lío por aquí Me cago en este tío Muchísimo, además Me cago en su padre A ver si consigo comerme su célula Perfecto Al menos me he comido una Ay Ay, están compinchados Me cago en su padre Vale, chicos Tengo Vete por abajo Vete por abajo No, no se ve por abajo Me puede comer ahora mismo Si se para, creo yo, eh Me puede comer Se va a separar Intentar Vale, creo que no Creo que no me puede comer Si se para No lo sé, chicos No sé si me puede comer o no Lo único que sé Es que está la cosa tensa Y yo voy a aprovechar Para pinchar a este tío Me pincho yo, tío Y me pincho yo solo Qué retraso Os prometo que eso Muy pocas veces me ha pasado, tío Lo de pincharme yo solo Mira, chicos Pues vamos así Vamos así No, eso no puede pasar Madre mía, tío De ver aquí Creo que es la primera vez Que me pasa eso De pincharme yo solo Porque estoy grabando, tío Espérate con el burrito Que hoy este Ojo 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 Hacemos todo el lío Hacemos todo el lío Ocrania Perfecto Se va a separar el burrito Se va a separar Vale, vale, vale Perfecto Se lo hemos liado al menos Intentar Tirar esto por aquí Vale Así me gusta Así Ahí, ahí, ahí Venga, chicos Va, que todavía podemos hacer algo Venga, venga, venga Voy a intentar meter aquí en medio Para comerme a Ucrania Ucrania, bonita Ahí se va, tío Buena suerte Vale, chicos Seguimos, seguimos Seguimos en plan a tope A ver si consigo hacer algo, tío En esta partida Quiero intentar quitarle el puesto Al primero, tío Sería mi gran ilusión de la vida Ya tengo detrás otra Este tío, tío Qué pesado Vale, a ver El pesado Este de los ojitos es muy pesado Lo tengo todo el tiempo detrás metido, macho Nada, tío Hay muy poquitas bolitas pequeñas Para poder alimentarme, tío Está topetado de bolas grandes Vale, a ver A ver si a Finlandia 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 Vale, a ver Estos dos Estos dos sí que estaría bastante bien Vale, bien, bien, bien Ok, chicos Algo, algo A ver Portugal Vale, vale Cuidado, cuidado con la bola roja Cuidado con la bola roja Vamos a intentar seguir a Portugal En plan A la distancia Vale Aquí está el límite del mapa, creo No lo sé Pero viene Uy, uy, uy Nos vamos, nos vamos, nos vamos Nos vamos, chicos Nos vamos Que nos sigue la bola esa Increíblemente grande Vale, a ver Portugal obviamente está Totalmente compincha con esa Creo yo Vale, ojo aquí Se ha roto, se ha roto uno Se ha roto uno, eh Se ha roto el fa aquí Este, ojo, ojo Ojo, piojo Ojo, piojo Eso es 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 Pero nos vamos a ir a tomar Por saco, vale Mi bola se ha roto Vale, creo que por aquí detrás quepo Antes Antes No, ahora no quepo Ahora no quepo Ahora no quepo Me voy a pinchar Vale, no me pincho No me pincho de milagro Dios mío Vale, chicos Pues eso es lo que vamos a hacer Quedarnos aquí detrás, eh Quedarnos aquí detrás Vale, vale Vale, vale Se viene Se viene Se va a pinchar Se va a pinchar Se va a pinchar Se va a pinchar Perfecto, perfecto Me como todo Me como todo Me cago en tu padre Hijo de tu Eso es lo malo, chicos Eso es lo malo Bueno, bueno Vamos a dejarlo aquí En plan como primer episodio Que tampoco ha sido muy pesado Pero bueno Mejor Ya os iré trayendo mal Lo dicho Ahora sí que sí nos han matado Así que tenemos que finalizar Dejar un pedazo de like Si queréis más scores De 700 hemos conseguido Y ya pues en un futuro Estaré un poquito más Así que nada Voy a dejar un pedazo de like Y favorito Si queréis más de esta serie Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós